Astele.tv Astele.tv Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, mi querido sexy fan de Sextasis? Te saluda Marisa Yergo desde este programa maravilloso y te recuerdo cómo puedes contactarme. Hay páginas en todas las redes que se llaman Marisa con doble S, Yergo con doble L, TV de televisión o Sextasis con doble X. Y también al correo mmgmaris.gmail.com Vamos a hablar un poco acerca del reconocimiento. Esta palabra que nos llena de gusto cuando lo recibimos, de verdad, es algo que estamos buscando desde el momento que nacemos, porque cuando estamos desvalidos como seres humanos recién nacidos, necesitamos alimento, calor, cambios de ropa, un lugar cómodo donde dormir, en fin, tantas cosas que nos hacen falta. Y la única manera de obtenerlas una vez que salimos del vientre materno, pues es justamente pidiéndolas, exigiéndolas de alguna manera. Y cuando las recibimos, estamos recibiendo nuestros primeros reconocimientos en la vida. Yo lloré y entonces me cambiaron los pañales, me dieron de comer, me apapacharon. Cada llanto, inclusive nuestras madres sabias, tienen ese oído desarrollado como para ir distinguiendo por qué llora ese bebé y a darle esa satisfacción que está pidiendo, que está necesitando. Así que forma parte inherente de nuestras vidas y, sin embargo, es algo de lo que nos tenemos que ir desprendiendo a medida que pasan los años, porque puede ser una fuente enorme de frustraciones y de insatisfacción. De hecho, casi siempre lo es. Va a ser muy difícil, mi querido sexy fan, que a pesar de que eres un ser maravilloso, único, inigualable, sensacional, eso te lo prometo, te vayan a reconocer. Vaya a ser, no va a haber a la puerta de tu casa un grupo de fans esperándote para aplaudirte en el momento que salgas y decirte ¡Yay! Eres lo máximo Marisa, Pedro, Juan, quien quiera que seas tú. No, eso no va a pasar. Algunas veces en la vida sucederá y entonces es cuando, por el contrario, será muy bueno que hagas gala de tu humildad y reconozcas también que todo aquello que va sucediendo de positivo en tu vida, aunque tiene un 99% de trabajo de tu parte, también está siendo logrado a través de una genialidad y de un gran golpe de suerte que la misma vida te depara. Así que, pues, finalmente tendremos que regresar o adquirir o aprender a ser humildes y a darnos además nosotros mismos ese reconocimiento que nos va a ayudar a vivir más seguros, más felices, más confiados y a mostrar una cara diferente y completa al 100% a cada una de las personas que pasan por nuestra vida. Así que, te invito a que seas la primera persona que se reconozca, la primera persona que se ame. Cuando mires al espejo, de verdad, sin pena, tienes que decirte estas palabras. Eres lo máximo, eres maravilloso, eres único y mereces todo mi respeto. Algunas de estas imágenes que ustedes van a ver justamente tienen que ver con reconocimientos y, bueno, pues yo les platico simplemente que hace unos días estuve en Nueva York presidiendo y conduciendo eventos culturales de muy alta denominación de los cuales, pues, me siento muy satisfecha por haber hecho un buen papel y regreso feliz. ¿Por qué no? Porque finalmente tuve la oportunidad de recibir algunos reconocimientos. Estuve como invitada en el Festival Internacional de Cine que se hizo en la orilla del río Hudson y que fue además de precioso el paisaje pues un espectáculo muy divertido. Aquí se puede ver sencillamente la vista que teníamos nosotros mientras estábamos disfrutando de esta fiesta y de esta entrega de premios. Tuve la oportunidad de estar también hablando. Este es el embajador de El Salvador. Estuvimos dentro de los recintos de la ONU en una de las aulas magnas y tuve la oportunidad de hablar a nombre de México como representante de los medios alternativos de comunicación y la huella que vamos dejando y cómo vamos cambiando la historia. Esta siguiente imagen fue en la alcaldía de Babylon dentro del condado de Nueva York, pero más bien ya en la zona de Long Island y también tuvimos oportunidad de hablar con el alcalde, toda una delegación cultural y, pues, ¿qué les puedo decir? Formar parte de todo esto es un gran honor. Esta es la invitación que recibí para asistir al Festival Internacional de Cine. La verdad se me hace muy bonita y yo creo que la voy a guardar como un recuerdo. Y, pues, bueno, seguramente van a aparecer por ahí algunas otras más imágenes. De estos... Ah, este fue el gafete que pusieron en mi mesa cuando estuve conduciendo uno de los eventos dentro de la ONU como conductora y es como escritora también. Y, pues, bueno, también tuve oportunidad dentro de esos días que fueron muy intensos de presentar mi nueva novela que se llama, se titula La Vidente y que está a la venta, ya la pueden conseguir a través de Amazon Internacional. Lo único que tienen que hacer es escribir, ya sea mi nombre, Marisa Hierbo con doble S o el nombre de la novela o las dos cosas, La Vidente. Haztele.tv ¡Gracias! 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 Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Aztele.tv 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 Haztele.tv Haztele.tv Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridísimos amigos? Bienvenidos a esta pequeña transmisión. Les saluda con todo cariño Marisa Yergo y hoy me encuentro muy feliz porque estoy en compañía del Dr. Ernesto Cahan. Él es el delegado para la recepción que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1985 a la Asociación de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Además, médico, poeta y luchador por la paz. Qué gusto, de verdad, estar contigo hoy. Un gusto, Marisa. Médico, poeta y loco por la paz. Y loco por la paz. Maravilloso, qué mejor tema puede haber para eso. Sí, señor. Y en verdad, bueno, esta es una pequeña entrevista para que pueda correr por las redes rápidamente. Yo les pido que la hagan viral, pero tengo tres preguntas para él. Y la primera es, Ernesto, ¿cuáles son los mayores amores de tu vida? Los mayores amores de mi vida, digamos, como el ilustre caballero Don Quijote de la Mancha, él tenía un amor que era dulchinea. Ese amor por mí es la paz. No cabe duda que es un gran amor. Y has dedicado a ello mucho tiempo de tu vida y así seguirá. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de tus aficiones? ¿Qué te gusta hacer? Lo que, si yo tuviera que vivir de nuevo, haría exactamente lo mismo. Qué bello. O sea, ¿te ha gustado? O sea, sí. Y yo elegiría ser médico, elegiría ser médico humanista. Nunca elegiría recibir dinero de los pacientes, dedicarme a la protección de la salud y a hacer ejercicio del juramento hipocrático, que es defender la vida y proteger la salud de la población. Y entre ellos también luchar por la paz, porque en este momento la paz está amenazada, ya que hay posibilidad de exterminio total de la vida en el planeta. Volvería a ser poeta, vivo con la poesía, sueño con la poesía, camino con la poesía y llevo esa poesía por todos los rincones del planeta. Seguiría cocinando para mi mujer, que me encanta. Y bueno, ese tipo de cosas, ¿qué más te puedo decir? Bueno, lo que tú se te ocurra relacionado con todo eso, con el amor a la humanidad, con el trabajo, el trabajo responsable, permanente. Yo voy a descansar cuando vea crecer a los rabanitos desde abajo. ¡Oh, qué bello! Y qué bonita misión de vida y qué bueno que la haces con tanto amor. ¿Podrías entregarnos un mensaje a todos en una sola frase? Porque sé que sabes hacerlo. Un mensaje para toda la humanidad y es que debemos asumir todos la responsabilidad de defender esa vida que existe en el planeta, que es maravilloso. Defender la naturaleza, defender la paz, la interacción entre los hombres, entre los hombres y los animales, y entre los hombres y la naturaleza, el ambiente. Porque si destruimos, si se va a destruir esta sociedad que tenemos, vamos a hacer algo imperdonable, ya que el universo seguiría andando y funcionando, seguirían explotando estrellas y sistemas planetarios. Pero no tenemos ningún derecho a destruir esto porque hemos recibido de la generación anterior y no podemos, lo mínimo, conservarlo. No podemos destruirlo. Claro. Amemos, respetemos. Respetemos. Y asumamos responsabilidad. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marisa. Y nos volveremos a ver. Sí, también. Este señor tan especial y maravilloso es el doctor Ernesto Cajan, el de origen argentino, pero radicado en Israel y, como algunos dicen, ciudadano del mundo. Como ya pudieron ver en esta breve entrevista, es una persona llena de humanidad. Y tuve la oportunidad de ojear, todavía no he podido leer a profundidad, un libro que me obsequió con una dedicatoria preciosa, realmente. Uno de sus tantos libros, y este es de poesía, poesía llena de dolor, llena de empatía por todas aquellas personas que sufrieron y que todavía siguen sufriendo diversos tipos de holocaustos humanitarios que ya no deberían estar sucediendo. Especialmente tocado por ser justamente un médico. Y como ya lo digo en la entrevista, además fue delegado para la recepción que recibió el Premio Nobel de Paz en 1985. Fue una asociación de médicos que trataron de prevenir, de advertir al mundo sobre los efectos de la guerra nuclear y que también tuvo la tristeza de experimentar desde muy cerca conocimiento de ese sufrimiento que trae una guerra nuclear, el estallido de una bomba, cómo afecta a los seres humanos en ese momento y también mucho tiempo después. Así que, bueno, pues más que nada esta entrevista la tomo como un llamado a la paz. Es algo sumamente necesario. Nuestro programa, claro, está en sexta si se habla de alegría, de placer, del autismo, de felicidad, de sensualidad. Pero, ¿cómo podemos tener todo eso si no estamos en un mundo que viva en paz? Si nos estamos haciendo daño los unos a los otros. Así que, vamos a utilizar estas palabras del Dr. Cahan para empezar a cambiar el mundo, para tomar conciencia. No se trata de vivir tristes y sufriendo. Él realmente nos tocó el corazón en una charla que dio en esos días donde cada vez que golpeaba su micrófono, que eran más o menos cada tres segundos, nos decía, cada vez que yo golpeo mi micrófono, está muriendo un niño. Por falta de atención médica, por falta de alimento, por diferentes razones. Eso es algo que no debería estar sucediendo en nuestro mundo. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Bueno, no necesitamos ir al otro lado del mundo, porque cerca de nosotros hay personas con necesidades y a nosotros algo nos puede sobrar. Desde una cobija, una torta, un abrazo, una sonrisa, una palabra de aliento, reconocimiento, como dije al principio de este programa. Pero finalmente, todo esto, lo que lo origina, lo que le da fuerza, es el amor. Y este programa sí se trata de amor. De amor hacia uno mismo, hacia todos los demás, hacia la humanidad. Y a través del amor es como vamos a lograr no solamente la paz, no solamente la alegría, no solamente la conclusión de nuestras metas y el placer y todo aquello que nos lleva al séxtasis, sino que nos va a llevar a subir un escalón más en este concurso evolutivo en el que necesitamos ya pasar esta prueba y cambiar de aula a una un poquito más elevada. Así que, pues los invito, aprovechando las palabras del doctor Cajan, porque realmente es una persona que tiene todas las credenciales para así demostrarlo. ¿Qué les puedo decir mientras terminamos este segmento? Les voy a mencionar algunas de las muchas menciones que tiene. Ha sido condecorado en la Universidad del Chile. Es también doctor honorario en Literatura Académica Mundial. Galardonado por la Organización Global para la Excelencia en Salud. El Premio a la Excelencia en la Salud 2004 en reconocimiento a su contribución a la paz mundial. Distinguido con la medalla de oro del Congreso Mundial de Poetas, porque además escribe, como yo les decía, una poesía muy sentida, triste, pero finalmente emotiva a más no poder. Es embajador de la Asociación Poetas del Mundo en Israel. En fin, muchísimas otras cosas más. Es Ernesto Cajan y también es una persona que está corriendo los andenes más cercanos al pasar a un segundo nivel. Yo espero que todavía nos dure muchos años y con salud, porque sé que es una persona que tiene muchísimo que regalarnos al mundo. Pero bueno, considero que para mí fue una oportunidad de oro el conocerlo, el tenerlo tan cerca. Podemos decir inclusive que convivimos íntimamente, cercanamente, porque estuvimos hospedados en la misma casa con los mismos amigos. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Esto para mí es un gran privilegio que nunca voy a olvidar. Él ha dejado una huella imborrable en mi vida y espero poder irlo plasmando a través de historias posteriores, que todo eso que él me enseñó con respecto a las emociones que debemos sentir para con los demás seres humanos, también se reflejen en las letras que yo les vaya escribiendo, en las noticias que les vaya compartiendo, en los reportajes que vayan surgiendo en el futuro, y en fin, en todo lo que vayamos compartiendo con ustedes a través de este y otros programas. Pero sobre todo, Sextasis está enfocado a ser felices y para ser felices tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos. Así que vamos, vamos echándole ganas a esta vida. Vamos trabajando por la paz, por el amor, por la alegría, por todas las cosas buenas, intrínsecas de cada ser humano, con aquellas que nacemos además. Vamos a empezar a escribir una historia diferente en la que podamos decir, bueno, y a partir de este momento, la Tierra fue otra cosa. Y los seres humanos empezaron a llevarse bien. Porque ¿saben una cosa? No somos el único planeta con vida en este mundo, en este universo. Hay muchísimos más. Y si no tenemos acceso a ellos, es justamente porque no estamos preparados. pero ¿qué creen? Las oportunidades y los instrumentos para estar preparados y para ser mejores personas, sí los tenemos ya aquí con nosotros. Y es en lo que tenemos que trabajar. Así que abran el corazón, los ojos, los oídos, todo lo que necesiten para aprender lo que necesiten y únanlo a sus mejores emociones para convertir el conocimiento en sabiduría. Y a través de la sabiduría, empezar a vivir en un mundo mejor. Si ustedes quieren escribir algo sobre esto, les vuelvo a recordar que mi correo es mmgmaris.gmail.com o que también me pueden contactar a través de las redes, ya saben, todas las redes, Instagram, Tumblr, Facebook, Twitter. Estoy como Marisa con doble S, Yergo con doble L, TV de televisión o también a través de Sextasis con doble X. Aztele.tv ¡Gracias! 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 Para cuando sudamos la camiseta para los que tenemos una vida intensa porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El autismo y la sensualidad a través de sus imágenes. Y bueno, pues es un gusto encontrarme contigo aquí y hacerte un montón de preguntas que quiero hacerte. Ya te presenté como fotógrafa profesional pero me faltaría mucho tiempo de esta cortita entrevista para mencionar la cantidad de premios y menciones que tienes. Pero vamos directo a las preguntas. ¿Qué te parece? ¿Cómo miras tus ojos de diferente las imágenes, lo que te rodea, las personas? ¿Cómo es que distingues eso especial para darle el toque a una fotografía con erotismo? Bueno, pienso que todas las personas, yo me especializo en glamour, me gustan más las personas que las cosas, que objetos o paisajes, bueno, entonces me voy a enfocar en eso. A las personas, tanto hombres como mujeres, siempre tienen algo que dar, algo que ofrecer y tienen una sensualidad que hay que sacarle el jugo y mostrar y eso es lo que siempre busco, por base, no sé, si algo no funciona tratamos de camuflarlo de alguna manera, pero todo el mundo tiene algo que dar y hay que buscar el enfoque, la luz para llegar al ser pronto. Claro, podrías decir que la sensualidad está dentro de cada uno y tú eres aquella persona que sabe hacerlo florecer. Exactamente, en una fracción de segundo tenemos que destacar lo que para la mayoría de las personas no saben. Eso es lo que se trata de hacer. Muchas veces ni ellos lo saben, ¿verdad? Exactamente, no, no lo saben porque yo les digo, mira, quédate, no te muevas ahí, ahí, porque ahí está. Y ellos mismos no saben lo que tienen. Sí, muchas veces pasa. ¿Qué tan cierto es esto de que un fotógrafo tiene que calentar, le voy a poner entre comillas, a su modelo? Es muy cierto, es muy cierto porque cuando uno empieza, es una relación tan íntima entre el modelo y el fotógrafo y al principio siempre es un poco, no sé, hay un poco de susto por parte del modelo que no sabe quién está atrás de la cámara. Entonces, cuando yo tengo mi modelo siempre le digo, vamos a empezar con lo más discreto, lo que se sienta más seguro y poco a poco ya llegamos al final y vamos a hacerlo más sexy. Y a través del tiempo que estamos haciendo el photo shoot, las fotos, ya la persona va entrando en confianza, ven cómo trabajo yo, se sienten cómodos o cómodas y se puede lograr lo que queremos o lo que siempre quiero buscar. ¿Cuánto tiempo pasa para que le digas a un modelo, quítate la ropa? Bueno, depende del modelo. Puede ser a la final y hay muchas que dicen, no, yo me siento más cómoda sin la ropa desde un principio. Entonces, todo está en la persona. En la personalidad. Hay veces les toma un poco más, otras menos, pero por lo general siempre, y no siempre van a ser desnudos, desnudos, a veces se hace desnudo implícito, que también es muy bonito. Parcial, sutil. Sí, exacto, exacto, con mucha delicadeza. Porque no me gusta la vulgaridad de las fotos y siempre gusto que sea, aunque sea un desnudo, que sea algo sutil, que sea bello, que se vea elegante, que se vea bonito a los ojos. ¿Te gustan los tonos dorados, el blanco y negro, los colores intensos? Bueno, como fotógrafa, el blanco y negro definitivamente. Es lo más artístico. Es lo que me encanta porque es de la manera que yo creo que se puede expresar más. Y al color porque pues es lo que debería de ser, pero en lo personal, blanco y negro definitivamente. Eso sería tu favorito. Exactamente. Muy bien. ¿Cuál es el último reconocimiento que has recibido? Bueno, el último reconocimiento que recibí, a ver, es que he tenido tanto, bueno, tengo uno que no me lo han entregado porque siempre hacemos exhibiciones en varios sitios y anoche precisamente me estaban diciendo que me tenían uno que no lo he recibido aún del condado de Hempstead, del town hall de Hempstead, que siempre hacemos una exhibición. Bueno, pero anterior a ese estuvimos, bueno, tuve el título como académica de la Academia de las Ciencias, Arte, bueno, es un título largo, es un título larguísimo, humanidades. Bueno, esta academia emprende todo y gracias a Dios soy miembra de esta academia. Y defensora de la cultura a través del erotismo, que es algo que defendemos con mucho cariño a través de Sexta, si ustedes lo saben. Bien, por último, me gustaría que comentaras en dónde te pueden localizar, ¿cuáles son tus redes? Bueno, yo estoy en Facebook, me pueden encontrar como Lucy Lencinas, Instagram Lucy Lencinas igualmente y en mis emails Lucy Lencinas, Handmail, Yahoo, mi nombre. Correo, todo lo que ustedes quieran, búsquenla, estudien su obra, mídenla, comprenla. Bueno, oh, se me ha olvidado comentar una cosa, tengo un libro publicado. No soy escritora, pero tengo un libro de imágenes, no tengo una copia en el momento, pero sí tengo un libro que lo pueden encontrar en Amazon, ahí para que todos lo puedan ver. Con su nombre, Lucy Lencinas. Ella es la artista y la persona. Muchas gracias. A ti y a ustedes. Ella es Lucy Lencinas, otra persona maravillosa que tuve la oportunidad, no solamente de conocer, ella fue nuestra anfitriona, ella nos cobijó en su casa y la verdad es que nos trató como alguien más de su familia, cosa que le agradezco con todo mi corazón, porque pasé unos momentos muy lindos y de verdad me sentí como en casa. Ella es una fotógrafa profesional, graduada con honores en la Universidad de Briar Clive. Ella es además la propietaria de la revista Sexy Glam y actualmente vive en Long Island, en el estado de Nueva York. Ella, justamente la figura humana es de lo que ella ha hecho el centro de atención de todo su trabajo. Todo lo que son las líneas del cuerpo humano, todas estas curvaturas y recovecos que forman la maravillosa figura humana, son el objeto de su mayor interés. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Para ello utiliza dentro del mismo cuerpo humano como elementos de creación las formas y las texturas y trata de capturar siempre la belleza del ser humano. Dentro de cada ser humano hay un elemento de belleza y no cabe duda que ella tiene una mirada especial para eso. Me platicaban ya en la intimidad que su esposo es una persona que tiene mucha visión para ver quién puede ser un posible modelo para sus imágenes. Y él es el que, un poco menos tímido que ella o bastante más sociable, quien se hace cerca, quien hace la primera aproximación, pues no solamente a modelos profesionales, sino a personas de todos los días que por alguna razón, por algún elemento, por colores, por facciones, etcétera, han capturado la atención de él y considera él que será un buen elemento para modelar en las fotografías de esta grandiosa artista. Y una vez que los convence, que dice él resulta la mayor parte de las veces más sencillo de lo que yo podría imaginar, pues entonces sí, ya entra la magia de Lucy a crear a través de estas personas que son su arcilla unas imágenes maravillosas. Ella prefiere trabajar con tonalidades de grises, blanco y negro, pero también a colores y en su revista Glam, Sexy Glam, como les dije, misma que pueden ustedes encontrar. Si ustedes buscan en internet, ya saben, el www.sexyglam.com van a encontrar todas las imágenes de esta revista, las diferentes ediciones e inclusive solicitar algún ejemplar si así lo desean. Se los recomiendo mucho. Mayormente en la revista lo que van a encontrar son imágenes a color, pero realmente su pasión se encuentra, como ya les dije, en toda la gama de grises que van desde el blanco hasta el negro, donde puede expresar con extrema sensualidad, con un gran erotismo lleno de finura, de delicadeza, este arte que ella solamente puede compaginar entre su mirada especial de artista y las cámaras que utiliza. Claro, está aunando todos los elementos que tienen que ver con la ambientación, ¿verdad? la iluminación necesaria, la ropa que les va a dar a los modelos, la postura que necesita, en fin, eso ya resulta en la combinación de todo lo que ella sabe hacer y lo sabe hacer también, como con la colaboración de la persona que en ese momento está haciendo su modelo. Y pues, ¿qué les puedo decir? Me tocó ver ejemplos preciosos, no solamente de revistas que ya se han publicado, sino también de fotografías que ella tiene dentro de su colección personal y además es una persona con un gran corazón que ya más de una vez ha hecho eventos con causa, ha subastado sus fotografías para ayudar y a quienes más les gusta ayudar es justamente a los seres que están comenzando su vida en este mundo, a los niños, así que si hay alguna oportunidad de traerla a nuestro país, México, hacer un evento con causa, ella está más que dispuesta. Y creo que este es un foro más ideal, maravilloso y perfecto para que ustedes también conozcan esta faceta humanitaria de la gran Lucy y nos ayuden a ser real este evento, a traerla a nuestro país y a convertir estas fotografías en un recuerdo imborrable para algunos niños de nuestro país, de este mundo. Vamos a traerla, yo ya les dije cuáles son mis datos, una vez más si quieren los repito, pero sobre todo creo que sería importante que tuvieran los números telefónicos donde me pueden contactar que son el 55 55 95 10 50 o también 55 56 83 01 78 que son los de las oficinas de séxtasis donde pueden si ustedes tienen alguna idea, alguna fundación por la con la que pudiéramos trabajar para traernos a Lucy Lencinas desde Nueva York y pudiéramos subastar algunas de estas imágenes maravillosas. Posteriormente a través de mi página séxtasis en Facebook y también de Instagram vamos a poder estar viendo algunas de sus imágenes para hacerles promoción, para antojar tanto a ustedes público como a los altruistas, como a la fundación que pudiera estar, como aquel que quiera formar parte de este importante movimiento y nos ayuden a traer a esta mujer tan llena de sensualidad por dentro y que sabe expresarla y plasmarla de una manera maravillosa en las imágenes de la figura humana. Así que, pues bueno, creo que no me queda mucho más que decirles de ella, una gran y talentosa mujer. Bueno, sí me falta decirles que además es muy latina. Ella nació en Colombia y tiene toda esa alegría de los seres humanos que viven allá. A quienes les mando muchísimos abrazos y besos. ¡Gracias! ¡Gracias! Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor Unila es más Haztele.tv 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 Daniel Walter Lencinas Habla de agonía y muerte en una poesía que todos ustedes tienen que escuchar Grité como nunca lo había hecho, grité Igual que un loco, grité Crispada mi mano al cielo, grité y lloré De rodillas sobre las piedras, grité y lloré Con fuego en mi garganta, grité y lloré Rendido de dolor, lloré Con el pecho deshaciéndose, lloré Con mis ojos velados, lloré y morí Tratando de retenerte, lloré y morí Viéndote irte, lloré y morí Cuando me dejaste morir Porque de ti solo era tu ausencia, morí Al ver morir tu recuerdo morí Muriendo contigo, morí simplemente Morí Bravísimo Gracias Creo que el mejor homenaje es quedarse callado y tocarse el corazón Muchas gracias Él, poeta, escritor, ensayista, artista de todo corazón Hombre de corazón grande Argentino Casi de la misma edad somos Yo voy a revelar mi edad que tengo 59 Vos tenés algo así como 25 Y entonces obviamente no estamos tan cerca No, no pasa nada Siempre la digo a mucho orgullo Y me da mucho gusto además formar parte de la misma generación que tú Y poder decir que estamos en esta misma vibración De amor por las letras y la escritura Tú desde Argentina Y bueno, ¿qué les puedo decir? Hemos compartido en esta su casa una serie de historias De experiencias infantiles, de risas, de canto, de todo Porque él y su familia son dos bellísimas personas Que nos recibieron con todo el corazón Así que bueno, pues hablamos brevemente de tus libros en esta pequeñísima entrevista Está este de poesía donde acabamos de escuchar Agonía y muerte Agonía y muerte Y que se titula Quédate en silencio Y que además la portada está hecha por su bellísima esposa Una gran artista, fotógrafa en erotismo Claro, sí, está especializada en desnudo, artístico y glamour Así es Su más reciente libro Que son cuentos enfermos Este que es un ensayo Correcto De los papas a Perón Está Diálogos con Dios Y El Inmigrante De donde vamos a ver muy pronto una película Ojalá así sea, estamos en eso Y otros más que en este momento no tenemos Pero bueno, ya se darán cuenta de lo prolífica que es su obra Misma que pueden encontrar toda en Amazon Correcto Y bueno, pues tus redes antes de que se nos acabe el tiempo Las redes normales, la de Facebook Creo que también tengo Instagram, me parece Soy un hombre que escribe más que estar en las redes sociales Me expreso a través de las letras que las pueden encontrar en Amazon Maravilloso, pues bueno, te agradezco muchísimo esta entrevista A ti Y espero que sigamos siendo amigos Sin duda, claro, me interesa mucho incrementar esta amistad La gente talentosa como tú, quiero tenerla al lado mío Muchas gracias, lo mismo te digo Pues esta última entrevista También excelente La verdad, corresponde al escritor Y muchas otras cosas más Daniel Walter Lencinas Cautela, el de origen argentino Les platico que él nació El 23 de agosto En Mendoza, Argentina Está casado en segundas nupcias Con Lucy Lencinas, la fotógrafa Que presentamos hace un rato Él también fue anfitrión para mí Y la verdad es que, pues, ¿qué les puedo decir? Como en familia fue que nos sentimos con una enorme familia Además, porque entre los dos tienen Entre hijas y nietos y jastros y jastras Bueno, ¿qué les puedo decir? Es una familia muy grande En la que está hasta la abuelita Y bueno, todos nos trataron de una manera maravillosa Pero regresando a él Estudió él en la Escuela Nacional de Educación Técnica Allá en Mendoza Se graduó como técnico en construcciones civiles Tiene estudios universitarios en la Universidad del Congreso De la misma provincia argentina Donde obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales Tiene también cursos de prosgrado Seis años en el seminario para la formación de diáconos permanentes Del arzobispado de Mendoza Y en actividad privada Fue dueño en sociedad con su hermano De un negocio de publicidad Eventos y editorial que se llamaba Grupo Dóminos Con oficinas en la ciudad de Mendoza Ha desempeñado también funciones en el gobierno provincial y nacional Donde ocupó cargos como asesor del gobernador de Mendoza Director interino del área de Relaciones Internacionales Del Instituto Nacional de la Juventud Secretario Técnico Permanente del Consejo Federal de Juventud Delegado Municipal del Alcalde del Departamento de Guaymallén Y director interino de Cultura de ese mismo departamento Y por si todo esto fuera poco Bueno, ¿qué les puedo decir? Él es una persona muy inquieta Muy energético Muy alegre Con una personalidad que realmente contagia A sonreír y a pasarla bien Y además pues muy prolífico como escritor Como poeta Como cuentista Tiene muchas facetas en este sentido Inclusive su misma inquietud Lo lleva a incursionar en diferentes géneros Como que todavía no elige uno en especial Sino que prueba en todos Y en todos es un gran éxito lo que escribe Y bueno, pues lo que yo les voy a platicar es más personal Es una anécdota Y pues de antemano te ofrezco una disculpa, Daniel Porque fue una historia que él me platicó Y que sé que forma parte de uno de sus libros Pero que además también fue una experiencia personal Que refiere cuando él estaba un poco deprimido Después de ciertas circunstancias personales Y se metió a nadar en un lago en Chile Y sintió como el agua lo absorbía de tal manera Que no podía salir a flote Y experimentó eso que nosotros llamamos La experiencia cercana a la muerte O la vista al túnel O en fin, se puede definir de muchas maneras Pero él dice que lo que más le impresionó Fue que primeramente se sintió envuelto No por el agua Sino por un elemento muchísimo más espeso Que no le permitía respirar en un principio Que le causó muchísima angustia Pero que al mismo tiempo empezó a hacerlo revivir Como en una... No en una proyección Dice esto fue algo diferente Fue como instantáneo El ver toda mi vida frente a mí El darme cuenta de todo cuanto bueno o malo Hubiese hecho en esta existencia Y de lo que todavía lo mucho que podía hacer Si tenía una segunda oportunidad Y lo maravilloso del caso Es que la tuvo Y la está aprovechando al 100% Es una persona extremadamente inquieta Como ya les dije Que la pluma, bueno, le corre rápido El verbo también Yo sé que él tiene escrita esta historia Y seguramente está mejor narrada De lo que yo se los cuento Pero si se las pongo aquí Sobre el tintero En la charola En el plato Es para que degusten un poquito De todo aquello que él está escribiendo Para que busquen sus libros También los pueden encontrar en Amazon Y pues empiecen a disfrutar De este talento De este señor Que tiene tanto que contarnos Y por si fuera poco Por si no fuese suficiente Estar escribiendo tantos libros Y todas las anteriores cosas Que les he platicado de su currículo También está incursionando En la cinematografía Ya tiene preparado un tráiler Y está buscando Cómo montar Con quiénes montar Un documental Una película Que va a resultar muy interesante Y que muy probablemente Se llame El inmigrante Ya me corregirá Si estoy equivocada Mi querido Daniel Pero realmente Pues qué les puedo decir En estos poquitos días Que estuve yo en Nueva York Tuve la oportunidad De conocer No solamente A estos tres grandes personajes Sino a muchas otras personas Que van a quedar Por un rato todavía Guardadas en mi tintero Pero que más adelante Tendré también La oportunidad De entrevistarlas Y de platicarles A ustedes Porque finalmente Les recuerdo Que somos cada uno De nosotros Quienes estamos cambiando La historia O quienes las estamos escribiendo Y que para eso Tenemos que ser valientes Recordarles De manera más espiritual Que somos fractales Del universo Y que estamos creando A cada instante Nuestros futuros presentes Esto que estamos haciendo En este instante Ya cambió nuestro futuro Hacia otra dirección Así que vamos haciendo De nuestro futuro Un poco menos presente El que está El día de mañana En pocas palabras Un mundo mejor Un mañana mejor Un momento mejor Que vivir Un lugar En donde valga la pena Estar Y del que Cuando nos vayamos De nos tengamos Que desprender De este cuerpo Que al fin y al cabo Es efímero Pero lo de adentro No Podamos decir Que barbaridad Dejamos una huella Sembramos un árbol Escribimos un libro Y cambiamos un poquito La historia E hicimos algo Algo que valga la pena Y sobre todo Fuimos felices Porque recuerden Que si tenemos Que hacer algo En este mundo Como ya se los he contado En algunos otros Programas de séxtasis Es ser felices Sonreír mucho Dar alegría Repartir amor Recibirlo Y al fin y al cabo Con todo eso Construir Una tierra Mucho más amigable Para nosotros Y para aquellos Que nos quieran visitar En algún futuro Cuando seamos terrestres Mucho más amigables Y mucho más dignos De recibir A seres humanos Evolucionados Que entonces Quieran venir a conocernos Con esta reflexión Los dejo Me despido Con todo cariño Y los espero En el próximo programa De séxtasis Con amor Marisa Yergo Marisa Yergo Haztele.tv Haztele.tv